Música Muy mal, en referencia de la danza, esta barra especial que estamos transmitiendo para ustedes desde el 48 congreso nacional para maestros de danza, instituto de investigación y institución de danza. Hoy tenemos un referencia muy particular para nuestro programa. Ella es la maestra de Ana Concepción González Molina, del estado de Coahuila, que nos va a contar un poco de su trayectoria, de su paso por este mundo extraordinario de la danza mexicana. Maestra Connie, muy buenos días. Buen día, buen día. Muy buenos días a todos. La maestra, por su vez, tiene un nombre tan largo, es conocida en el mundo de la danza como la maestra Connie. Incluso en su estado, ¿verdad? Sí, todo el mundo me conoce. Como la maestra, como la maestra Connie. Muy buenos días, muchas gracias por concedernos esta entrevista. Vamos a platicar un poco de cómo se acerca usted a este mundo de la danza. ¿Era afición, fue en posición? ¿Alguien le estimuló para estar en el mundo de la danza? Porque entendemos que usted es contadora pública. Sí. Y de pronto dice, bueno, contadora público, ¿qué hace en el mundo de la danza? Bueno, mis inicios, soy nativa de Nuevo Laredo, Tamaulipas. En aquellos años no había maestros de danza, que no hubo la vez. Entonces mi padre me llevó al lado americano, ¿verdad? A la biblioteca, con la maestra Meme Ducloso, la única maestra que había, pero de ballet. Y ahí empecé a mi edad, cuatro años. ¿A él, a su papá le gustaba que ustedes tuvieran...? Sí, a él, a los dos. ¿A tu papá no? Sí, a mis padres les gustaba mucho el arte. Mi madre llegó a cantar ópera, y mi papá, pues, cantaba, bailaba, le encantaba el huapango, ¿verdad? Sobre todo Tamaulipas, ¿verdad? Entonces, pero curiosamente ellos decían que tuvieron que optar por buscar a alguien que me diera clase, que porque desde muy pequeña les ponía en ridículo, ¿verdad? Porque oía música y me bajaba, y ahí estoy, estoy por esto, y cuando voy a buscar dónde pueda ella, a ver, bailar o conocer algo de lo que es las bellas artes, en este caso la danza. Finalmente, sí, hasta la edad de 12 años, se me hubo Laredo, y de ahí hice ir, en la primaria, siempre participando en todo. Posteriormente, nos trasladamos a la ciudad de Sartillo a vivir, y ahí empecé con Clásico, seguí con Clásico, y luego me fui al Instituto de, también de Bellas Artes, ahí en Sartillo, y ahí empecé con el folclórico ya en forma, con una gran maestra, Carmelita Valdés, muy conocida y investigadora de ahí, de Coahuila. Entonces, en pase el tiempo, este, gracias a Dios, aprendo mucho, fui su primera bailarina durante muchísimos años, y luego fui invitada a participar en la ley de la señora Marta Hernández. O sea que empezó usted, primaria, preescolar, danza, primaria, danza. Bueno, antes no había preescolar, no estudié preescolar, no estudié en el campo, directamente. A la primaria. A la primaria, que es con Oguía Ramírez, no lo dejo. Ah, ya, ya, y ahí siguió. Siempre danza a la parte de los estudios académicos, de la preparación académica. Danza, danza, y seguí, este, ya posteriormente hice mis estudios, verdad, este, la licenciatura en educación artística, con especialidad en danza y teatro. Ok. Y he dado clases en colegios, en las casas de cultura, este, he trabajado muchísimo, porque ha sido mi pasión desde muy pequeña, como te comentaba hace rato. Y para mí sigue siendo, a pesar de mi edad, que tengo nada menos y nada más, que digo que muchas veces es muy corto, para mi mucha edad, este, tengo 79 años y sigo todavía estudiando y trabajando en lo mismo. En la danza. En la danza. Vamos a regresar un poco en esta parte de la preparación. Estudia contador público, pero sigue con las cuestiones de danza. Hay una, en Edinter hay una, otra profesión que tiene. Pues realmente. La más, la normalista. No, la normalista. Precisamente la normal fue de donde hice mi, mi, lo de educación artística. O sea, nunca he dejado, hasta la fecha, no he dejado de estudiar. ¿De estudiar? De danza. Y entonces empieza como bailarina con la maestra Carmelita. ¿Cuándo se traslada a la Ciudad de México a especializarse, digamos, en baile por peorio? Yo, este, de Saltillo, íbamos los veranos a, 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 a los CULS, precisamente de verano. Había la redundancia. Había Bellas Artes. Posteriormente, este, en una ocasión fui invitada a, a, porque ya estaba un compañero ahí con la señora María Hernández, con la maestra, y me invitaban a que fuera a poner unos pasos de una danza muy conocida en Coahuila, que era las Catecas del Ojo de Agua. ¿Para el balesco clórico? Para el balesco clórico. Pero en esos años, entonces, la única manera es que nos encerraron en un lugar y ahí empezamos a, los pasos poco a poco. Nada más a eso llegué y me regreso para Saltillo, que por cierto andaba yo ahí de candidata reina de la feria, pero cuando de repente me llega un telegrama donde dice, tráete garritas, estás en la primera compañía. Sin haber audicionado ni nada. Ni nada. Ni nada. Y entonces dejó su candidatura de reina, por lo que sea. A la Ciudad de México. Deje todo. Afortunadamente, mis padres ahí sí estuvieron de acuerdo. Tenía un pariente muy famoso que también me apoyó mucho, viviendo yo en su casa. ¿En su casa de Ciudad de México? En la Ciudad de México, sí. Ahí ya cuando empecé con la señora Yeña me tomó mucho cariño, pero curiosamente, como dijiste hace un momento, mi nombre es Diana Concepción González Molina. Llego con la señora María, le caí muy bien, pero me dijo, ¿sabes qué? Es Diana González. Aquí ni nada de que, Connie ni nada. Diana González. Y así estaba en mi programa. Ah, ya, ya, para, para tener, claro, había que tener un nombre formal, ¿verdad? Sí, siempre fue una señora muy linda, muy amable y me estimaba mucho y yo mejor. No es fácil, no es fácil para los jóvenes de esta época, creo que no es fácil para los jóvenes tampoco de antes, llegar a la Ciudad de México a estudiar, a explorar, a descubrir el mundo, el mundo del arte, sin esos apoyos. Así es. A veces la familia apoya, otras veces la familia no apoya. ¿Cuáles serán concretamente tus apoyos en la Ciudad de México para sobrevivir en esta ciudad que estamos hablando de que llegaste aquí en los sesentas? Sí, los sesentas. En los sesentas, años complicados, ¿no? Sí, cómo no, cómo no. Yo estaba en la flor de mi edad. Ah, pero para esto, antes de que me pasó comentarte el seguimiento, cuando yo tenía aproximadamente a los 15 años, 15, 16, 17 años, nos fuimos a vivir a La Paz, a California, mis padres y yo. Y este, y curiosamente había un maestro que marcó también parte de mi vida en la danza, que primero llegó a Nuevo Laredo, cuando yo estaba en primero de primaria, por parte de Veintiazartes, ¿verdad? Dando tallecitos, las escuelas. Era una persona, maestro Carlos Rojas, nunca tenía vida, no sé de dónde se encuentre. Este, entonces, fíjate, eso fue, estuvo él aproximadamente un año y con él aprendí algo. Curiosamente me puso Estrellita del Sur, que no es, es de origen peruano. Bueno, pasan los años, cuando llego a La Paz, él está, llega ahí también, por parte también de Veintiazartes y formó un grupo de danza, formó un ballet muy bonito y ahí empecé yo también a trabajar, estar con él y fue una experiencia hermosísima porque fue, de todo sea folclórico, danza moderna, contemporánea, de todo, estábamos ahí, clásico, obviamente, que se ha ido con clásico, ¿verdad? Ya después nos regresamos a Saltillo y sigo con lo mismo. En Saltillo había una maestra de ballet clásico también y la profesora Carmelita Valdez, de todo, de foclórico. Me daban una beca para irme a estudiar a Bellas Artes a México, pero en eso, en Saltillo, en 1960, se inauguró, se inauguró, se inauguró ya el INBA ahí, el Centro Regional de Inicación Artística y la hija del gobernador en ese tiempo, Dorita Madero, me invita a quedarme y me enamoré totalmente de la danza folclórica por parte de la maestra Carmelita, ¿verdad? Pasa el tiempo y sigo trabajando, sigo estudiando la danza, en el teatro, este, y posteriormente que cuando fui invitada ya con la señora Amalia, este, para mí fue una experiencia hermosísima, ¿verdad? Pero bueno, ya no fue posible, ya, este, antes era una niña muy obediente. Y dijo mi padre ya cuando íbamos a tener un viaje largo, un recorrido por Europa, vino por mí. ¿No te dejó ir a Europa? Ya no, ya no. Aquí a, en México sí, fuera no. Luego entró, este, me invitan a participar en una compañía de flamenco, sevillano de Triana, que él fue para tener pareja de una gran bailarina también, este, de española, ¿verdad? Entonces, él va, pero él fue primero a Bellas Artes y dio técnicas de pieza allá con Amalia Hernández, y se fue por hacer recorridos, parte de la república, llega a Saltillo, ¿verdad? Y entonces empieza él a invitar a las gentes, a los muchachos que estábamos en danza, para participar y formar un grupo, un ballet. Y así fue como entré también ahí. Y curiosamente también, mi nombre ahí cambia, soy Diana Concepción González Molina, me pone Concepción Molina. O sea, nunca fui. Nunca fui estudiar a Concepción González Molina en completo, porque en el acto de nacimiento. Sí, porque ahora aquí en el Instituto de Investigaciones, con y para los amigos, con y para los amigos. Ya te digo, ha sido mi vida dentro de la danza, cuando entré al instituto, yo… Que es en 1982, me parece, 83. Entré en el 80, pero en el 84, fue mi primer congreso nacional. En Tixla Guerrero. En Tixla Guerrero. Sí, claro, entramos juntas. Entramos juntas. En la maniastría. Pero hay un inter ahí. ¿Cuándo pasas tú de ser bailarina a ser profesora? ¿En qué momento se te da la oportunidad de ser ya maestra de grupo de danza y hacer tus pininos en este campo? Bueno, cuando en el Centro Regional de Iniciación Artística, Carmelita tiene que retirarse, este, porque le dieron más horas en el seguro social, no sé qué. Entonces, nos deja algunos compañeros ahí a dar los inicios a la danza, ¿verdad? Grandes compañeros, ellos, todos los primeros, Raúl Valdez y Omar Sánchez, fueron los que participaron primero, antes que yo con la señora María Hernández. Y luego se queda también, José Juan, un compañero que formó un grupo preciosísimo también ahí, pero nuestro grupo, nuestro ballet, fue uno de los mejores en el interior de la República, se llamó el ballet folclórico de Coahuila. Y ahorita sí, lo del Estado sigue, pero sigue triunfando. Bien. Fui invitada, ah, bueno, empiezo a trabajar yo como maestra de danza en algunos colegios, invitada precisamente por los directores. Y me tocó también inaugurar el Centro de Iniciación Artística del Issste, ¿verdad? Ah, sí. Entonces, ahí empecé también a dar mis clases y todo eso. Bueno, ya se viene la época en que me piden de matrimonio, me gasto. Y nos vamos a un buen rato, nos fuimos dos años a Zacatecas, a Salaberna, Zacatecas. Mi esposo es médico y le dieron allá, este, a trabajar en las minas, ¿verdad? Como médico en Salaberna. Y bueno, ahí inmediatamente busqué chamba en el colegio, no lo único colegio que había. Pero siempre ha sido mi pasión, siempre ha sido mi pasión la danza. Y he formado grupos, bueno, muchos grupos. Y afortunadamente, pasa el tiempo, nos regresamos a Saltillo y sigo. Sigo trabajando en el mismo campo. Entonces, mi esposo le dan su base en el seguro social en Ciudad Acuña, Coahuila, frontera con el río Texas, ¿verdad? Y había 35 mil habitantes cuando llegamos, en el año 75. Pero, pues, tan joven yo que llegué, de un Bellas Artes, de una Casa de la Cultura, después, pues, yo leí con unas ganas enormes de empezar a trabajar y buscar la manera de organizar. No había Casa de la Cultura. Empecé a gestionar eso con el presidente municipal. Afortunadamente, ya se hizo. Y así como eso, empecé a formar grupos de danza, niños jóvenes y adultos. Llegó Raúl Velasco y él nos entrevistó y bailamos allá. Hacía mucho tiempo que no llovía en Acuña. Bailamos en el Dios Claro, en un aguacerazo. ¡Qué tremendo! Y bailaron para el programa. Siempre en domingo. ¿Para siempre en domingo o para la sección México Magia y Encuentro? Magia y Encuentro. México Magia y Encuentro, que era la sección cultural del programa Siempre en Domingo, ¿verdad? Sí, ahí participamos. Y como siempre he estado en todo lo... Ahorita, actualmente, soy coordinadora de bibliotecas en la región norte del estado. Estoy involucrada con la cultura y con la educación. Y trabajo con jóvenes, con niños, también participando en la cuestión dancística. ¿Verdad? Y sigo con todo ese cariño, con ese amor, porque toda la vida ha sido mi pasión. Mi pasión la danza. Y yo siento que cuando ya entré al instituto, ese congreso que fue en Guerrero, me marcó. Me marcó definitivamente. Desde entonces, nunca he faltado a ningún congreso. ¿Llegaste a este congreso a invitación a la maestra Carmelita o por la iniciativa propia o cómo llegas al instituto? Por iniciativa, bueno, dos cosas. Batañamos un ratito para que la maestra Carmelita era un poquito más exigente en la cuestión del ingreso al instituto, a la delegación coagüila. Finalmente ya nos invita. Y fue cuando conocí a grandes personalidades, entre ellas a ti, ¿verdad? A tu padre, a toda tu familia. Y ese congreso fue el que me marcó. De ahí, nunca he faltado a ningún congreso. Y he tenido la fortuna de ser delegada por algunos años, porque era una delegación joven, coagüila, ¿verdad? Y pasan los años y entonces sigo al frente de la delegación. Y, bueno, tanta cosa que tengo que decirte que la delegación coagüila ahorita, me siento muy orgullosa de pertenecer a ella. Después de mí, entró el productor Avila y ahorita está el productor Villarreal al frente. Y están trabajando precioso. Han estado ganando muchos concursos, trofeos, precisamente, por la danza y entre ellas estoy yo. Y son cosas de Dios. Mi delegación, con ese amor que le tenemos todos a la danza, me hizo el gran favor, ¿verdad? De que hicieran un festival. Hacen un festival que lleva mi nombre. Ahorita vamos a hablar de ese festival en particular. Antes, antes, cuéntanos. Bueno, fuiste delegada, integrante de la delegación, delegada. Y, posteriormente, llegas a uno de los puestos relevantes de la institución, que es la Comisión de Honor y Justicia, donde permaneces ahí tres años. Tres años. Antes de eso, estuve en Relaciones Públicas con el doctor Félix, ¿verdad? Y luego, este, también ya estuve en la Comisión de Honor, fui la Presidente de la Comisión de Honor. De la Comisión de Honor. Y ya ha recibido la medalla. Ah, sí, también. Miguel Vélez, por trayectoria. La Marcelo Torreblanca. La Marcelo Torreblanca. La Ancística. Ok. Porque en el Instituto de Investigación y Instituto de Lanzas se dan dos reconocimientos. La medalla Miguel Vélez Arteo, que es una medalla de permanencia de 30 años. Por 30 congresos. Por 30 congresos consecutivos. Puede ser, también, nada más 30 congresos. 30 congresos. Y la medalla de Marcelo Torreblanca, que se otorga a personas que hacen alguna aportación en una investigación, en un rescate, sobre la ANSA. Libros, todo eso. Que publica libros, etcétera, etcétera. Entonces, la maestra Connie ya ha tenido ambas medallas, la Marcelo Torreblanca y la medalla Miguel Vélez Arteo. Pero no son los únicos premios, no son los únicos reconocimientos. Entonces, la delegación organiza un festival anual de danza que justamente lleva el nombre de la profesora. Un poco ser homenaje a toda esta trayectoria, a todo este trabajo de año. Propone, propone a nivel estatal, a nivel nacional, el festival. El festival. Y entonces, el festival se viene realizando desde hace, ¿cuántos años? Hace cinco años. Cinco años ya tiene, lleva el nombre de la profesora. Y ahí sí, es Diana Concepción González Molina, festival de danza de Coguil. Diana Concepción González Molina. Y ahí participan quiénes. Mira, hay muchos grupos que afortunadamente quieren participar y hay la oportunidad de que lo hagan. El primero, la inauguración fue en Ciudad Acuña. El segundo fue en Torreón, en el Teatro Preciosísimo. Bueno, y luego fue en Saltillo, en el Teatro de la Ciudad. Y luego fue aquí en Musquis, que lo pidieron también porque acaba de ser nombrado Pueblo Mágico. Y el próximo ya está para Rosita, Nueva Rosita, Coahuila también. Entonces van grupos, han ido grupos de Tamaulipas, de Nuevo León, Durango, mismo Coahuila. Y ahorita están pidiendo ya varios, Hidalgo y otra vez Nuevo León y varios estados quieren participar en esto. Y para mí es un orgullo de veras y la oportunidad tan grande que Dios me ha dado de que ellos me hayan abierto ese campo, ¿verdad? Y que sean en vida. Y que sean en vida. Sí, porque nos renuncia los conocimientos. Ya cuando la persona no está, pues, no digo que no tengan sentido, pero ya no lo disfruta el homenajeado, ¿no? Y entonces la intención es que el homenajeado lo viva y recoja el fruto de todos estos años que ha trabajado, ¿no? Sí, claro. Exactamente. Ahora quiero comentarte que ese festival, llevará mi nombre, se presenta en los grupos, pero también se le hace homenaje a uno o a dos investigadores o personas que han estado dentro de la cultura, que han sido relevantes. ¿De la cultura en el estado? En el estado. Ok. En el estado. Más que nada ahorita en Puerto, en el estado. Mira, los Lleberino, cuando fue en Saltillo, fueron los hermanos Lleberino, hijos del profesor Jonás Lleberino, gran compositor y no sé si recordarás el Jara de Pateño, que fue relevante durante muchos años, incluso hasta en Walt Disney, ¿verdad? Fue solicitado y salen algunas caricaturas del Jara de Pateño, ¿verdad? En Musquis, ahora fue al profesor Rodolfo Musquis, una persona súper reconocida, ¿verdad? Y se ha tomado en cuenta para eso. Este año fue lo de Maestro Musquis, recientemente, sí. Sí, recientemente. Entonces, es lo principal, yo le digo a mis compañeros, no pongan mis fotos grandes, o sea, la foto de los homenajeados, ¿verdad? Ya el joven, otro maestro de Musquis, muy relevante, una gran persona, pero desafortunadamente ya fallecido. Y así, como te digo, siempre hemos tratado, el profesor, ahorita el que es mi delegado, en la ciudad de Torreón fue homenajeado también. Entonces, no nomás porque lleve mi nombre, sino el caso es dar relevancia también a aquellas personas que han aportado mucho para la danza y para la cultura en general. Reconocer su trabajo, ¿no? Reconocer su trabajo, sí. ¿Es el festival, señor, en qué fechas? El Día Internacional de la Danza. En el día, en el marzo del Día Internacional de la Danza, ahí se realiza, se realiza el festival. Pues han sido muchos los reconocimientos realmente, de las pocas personas que logra y que se le reconozcan en vida, eres tú, porque bueno, hay muchos profesores que se va como dividiendo, ¿no? Porque, digo, la gente del arte se apasiona en el arte y se le olvida si hay reconocimientos, si no hay reconocimientos. Es más, si hay ingresos o no hay ingresos, entregan la vida por el arte, ¿no? O sea, sí, sí, es cierto. Mira, no sé cuánto tiempo tengamos, pero es algo tan hermoso porque mi iniciativa durante, casi, casi, desde que llegué a Ciudad de Acuña, viajaba con, pues, mi profesor y mi esposo y de mis niños viajaba. Por ejemplo, por ejemplo, a Tracotar con Veracruz, ¿verdad? Y llevaba mi camarita de video, mi biblioteca de apuntes, mi cámara de fotografía y a preguntar. Entonces, ya llegaba yo a mi ciudad y ponía la nota en el periódico. Y relataba todo lo que había sucedido, mi vivencia en ese lugar y todo eso. Entonces, los maestros y la gente se fue interesando. Y ya, obviamente, más que nada los maestros, ¡ay, vente, Connie, para que nos des una plática, nos comenten, nos digan! Pues antes nada de internet ni nada de eso, ¿verdad? Puro maquinita de escribir y en el periódico. Y así es que, así poco a poco, también la gente se fue dando cuenta de lo que había, porque estamos en la frontera, ¿verdad? Cuando llego allí, el primer altar de muertos lo puse yo, en Ciudad de Acuña. Mira. Y luego fui invitada por el cónsul, ¿verdad? El andoamericano y el primer altar de muertos que se puso allí también lo puse yo, ¿verdad? Mercato Fronteras, ¿no? Sí, sí, así es, ¿verdad? Y como te digo, he participado en muchos eventos. Y la señorita, Ibai, te da tanto gusto y a ti te consta, porque tú llevas tu carrera, de que tienes alumnos, chiquitos y creces en casa, y ahora resulta que la madre y los hijos bailan también con... Que bueno, mis alumnos están bailando. Ya viene toda la familia. Sí, ya viene toda la familia. Y bueno, después de tantos años en este mundo de la... O sea, ¿qué sigue? ¿Qué planes tienes, Connie? ¿Qué hay para el futuro? ¿Con qué nos vas a sorprender? Primeramente, Dios. Primeramente, Él. Y mi familia, gracias a todos y a todos, a todos ustedes, ¿verdad? Espero seguir en lo mismo. Sí, me sigo preparando, ¿verdad? Todavía no me jubilo. Tengo 40 años de servicio. Ya pienso jubilarme para seguir adelante con las investigaciones. Ahorita estamos en la sierra de Músquiz. Hay dos etnias muy importantes, que son los Kikapú y los Mediofascobos. Entonces, ahorita ya tenemos sobre 10 años, unos compañeros y yo, de estar tocando puertas y picando piedras, haciendo caminitos, para que nos den la oportunidad de adentrarnos definitivamente, de conocer todo lo de ellos. Y la primera vez se me ocurre, ya me identifican y voy a buscar, porque hay mucho matriarcado ahí. Entonces, voy, dos compañeros y yo, fuimos a buscar a una de ellas, la señora Gloria Margarita. Y ella con su atuendo y todo lo que te quieras estudiando. Entonces, yo le presumo, finalmente me dieron la oportunidad de conocerla y de hablar con ella. Entonces, yo llevo una fotografía donde llevo un vestido de mascota en uno de los vestidos de acá del Instituto. ¿Y qué crees que me dicen? ¿Quién te dio permiso? Ay, que verdad, qué susto me dio. Sí, sí me imagino. Y dice, ay, Dios mío, pues es que tenés su reserva y todo. Y finalmente, a base de mucho platicar, es que está en el Instituto de Investigación y Visión de Lanza Mexicana. Esto se va a dar a conocer a nivel nacional y por eso. Mira, han venido a celebritar, han venido, no han venido y nada. Dice, y deja tú. Se llevan recetas de nosotros, de nuestros productos y todo, y los patentan por allá. O sea, muchas cosas que empezaron a tratar y que tienen su reserva. Ellos son los cuidadosos. Muy cuidadosos. Porque a veces los investigadores pecamos, ¿no? Pecamos de abusivos. Vamos y queremos que nos dé todo. Y luego hay mucha gente que lo ha mal usado. Entonces, hay que ser muy honestos con la gente que nos está entregando sus costumbres, sus tradiciones. Y respetarlos y siempre dar los créditos necesarios, ¿no? Esta investigación la hizo el pulano profesor, gracias a la colaboración de la comunidad. Y, bueno, mencionar a todas las personas que han apoyado, ¿no? Sí, tienes toda la razón en esto. Tienes toda la razón en el crédito. Ahorita estamos trabajando en ello. Y afortunadamente que ella es mi amiga ya. Estuvo ahora en el festival en Moskis, ahí conmigo, pegadita. Y para mí fue una... Fue muy bonito. Sí, pues, qué bueno. Porque donde volteo y veo en la parte de arriba, los negros, la etnia, allá todos sentados, ¿verdad? Ay, qué bonito. Bailaron unas viejitas de la etnia. No hay danzas en sí, hay música, música religiosa de ellos, ¿verdad? Entonces, ahorita nos toca investigar también por qué, diciendo, vienen desde el África, vinieron, brincando. Y gracias a México, Benito Juárez, les cedió tanto a los Bicapú como a ellos ese lugar para su permanencia. Entonces, este, digo, es un orgullo para Coahuila tener esa etnia. Claro, que permanezcan todavía porque muchas se van perdiendo, se van perdiendo en la modalidad. La idea ahorita es acá dentro del grupo que estamos en la investigación de ayudar a hacer un, no sé, un libro, un cuadernillo, algo que les llegue a los niños. ¿De la etnia? La etnia, sí, ahí que, este, para que los niños, no, pues, conozcan muy bien sus costumbres, digo, de hecho, pues, las conocen, ¿verdad? Pero, pero, a lo mejor, si ellos mismos, los padres, este, porque muchos se van a Estados Unidos, ¿sí, me entiendes? Sí, y se van a trabajar ahí en Acuña, hay personas, pero a veces niegan sus raíces, ¿me entiendes? Se la niegan, como que se apenan, ¿no? Y esa es la idea de nosotros ahorita, de hacer un cuadernillo, un libro, algo adecuado para los niños, sobre todo los niños, ¿verdad? ¿Y por qué no hacer un libro, más allá de un cuadernillo, hacer un libro que tenga una doble función? Por un lado, que sea material de estudio para los niños, y por otro lado, pues, que se sacaran algunos recursos para la propia comunidad, ¿no?, con la venta de los libros. Se le regresara un poco a esta comunidad. Fíjate que ya hay un libro ahí, pero ellos, este, quieren, quieren un poquito más de verdad. Hay un libro por ahí, ¿verdad? Entonces, este, después de esto platicamos. Te comento también que acerca de eso, hace unos meses tuvieron un encuentro, un congreso internacional, ahí en su comunidad, y al Bacón. Entonces, este, me metí a las mesas de trabajo de ellos. Y ya, claro, obviamente yo no tenía participación, ni tenía por qué, pero de oír los comentarios, las pláticas, las súplicas, que sobre todo, sus derechos y humanos. ¿De qué era el congreso? Con el Congreso Internacional de ellos, de los nuestros marcovos. Venían desde el África, con sus danzas y todo eso, una lluvia y un espantoso, pero ahí estábamos. Y venían a hablar de sus sedias o de problemáticas a nivel social y tal. Problemáticas, problemáticas, ¿verdad? Desde ahí, de hablar con los altos mandos, gobernantes y todo eso. De nuestro México, ¿sabes? Nuestra tercera raíz, que viene de Oaxaca, de Veracruz, de Guerrero, de varios estados. Y también llevaron sus danzas y estuvieron participando en todo eso. De Colombia, de Perú, o sea, de varios países. Y me encantó, fueron tres días de estar escuchando y viendo la preparación de las gentes. Me entusiasmó muchísimo una pobre mujer que sufrió las negras, pero definitivamente siendo negra llega a dar unas conferencias increíbles. Sí, maravillosas, que a todo mundo nos llegó. Es muy importante, de veras, conocer nosotros todo eso. Todo eso, ¿no? Y no permitir que se pierda. Al final de cuentas son nuestras raíces. Sí, nuestras raíces. Nuestras raíces, así es. Cuidarlas, rescatarlas, hacerlas permanentes, dejar testimonios. Y bueno, para eso está todo, investigadores, pero sobre todo los del Instituto de Investigación y Difusión de la Anta Meta. Para investigar, ¿no? Para investigar, rescatar y preservar todas estas... Así es. Esta es información, por lo menos. Porque en Coahuila tenemos mucho, pero hay que gustar. Pero esto es muy importante porque nosotros estamos en aquella región. Entonces, este, nos estamos abocando las personas. Hay una, la profesora Margarita, este, que es de Monclova. El profesor Sergio, que es de Nueva Rosita. Chuy María, que es de Musquis. Y yo que estoy en la frontera, en Cedad Acuña. Ya andamos desde, como te digo, hace aproximadamente 10 años. Pero ahí poco a poco van haciéndolo. Bueno, pues muchísimas gracias por la entrevista. Ha sido muy enriquecedora. Conocer nada más su trayectoria, sino sus aportaciones en la rama de la danza. Ella es la profesora Concepción, no, Diana Concepción, González Molina, la maestra Coni. Quienes ha otorgado esta entrevista para referentes de la danza, para Shoto de Internet, ya saben. Esta entrevista la podrán ver en el canal de YouTube. Síganos. Nosotros seguimos haciendo ruido. En la producción está literal Fernando Guzmán. En la corteción Verónica Aguilar y en las cámaras Jorge Baeza. Nos vemos en la próxima entrevista de Referentes de la Danza. Buenas tardes. Gracias por ver el video.